Quise hallar en otros besos el alivio al cruel daño que tu engaño me causara y al buscar en el aliento de otras bocas el perfume embriagara mi tristeza encontré que también ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida todo es falso pero tú eres mucho más Música Encontré que también ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la bienidad todo es falso pero tú eres mucho más Música 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 Música